Mi nombre es Dora Isabel Marín de López, de edad, tengo 80 años, hacia el 28 de, el 26 de mayo del 38, en Boca del Río. ¿Y a qué edad llegó tu Guayacancito? De edad de 16 años. ¿Cómo fue ese Guayacancito cuando usted llegó acá, a Cedraco? Bueno, pero era, todavía era puro rancho, porque ahí está la casa de la Comanchelina, que ese era, el frente lo tenía para allá para la playa, eso no era esa casa grande, aquí era un rancho también, la vecina era un rancho, estaba la casita de nieve esta aquí, estaba la de Evangelia, la de Evangelia todavía no tenía la mitad de techo. Estaba la de Picha ahí, donde se murió la llama, donde estaba Marisa, pues, donde está Marisa, también era una casita de barro, la que estaba de Jacinta se cayó, hicieron otra, ahí la de Maver también era otra casita de barro, estaba con las latitas. Todavía era casa de barro y no había calle asfaltada. No, no, no. La calle principal que era desde allá arriba, de tierra igualito, y bajaba aquí abajo, era solamente aquí nada. Eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no era solamente, era casi muy humilde. Tierra, la luz llegó aquí cuando, cuando nació María la mía. ¿Cuándo nació María López? Sí, sí, sí. Sí, sí. No teníamos luz. Sí. ¿Cómo hicieron para el agua? Bueno, íbamos a buscar agua helada, por esas salinas. ¿Cuándo se estaba la sequía nos tocaba de ir como fuimos a Bocaderío? La compañera con quien fui se acabó, que fue Bencha cuando nací, el Compaís Demetrio. Yo tenía a María pequeña, la dejaba ir con frase a la mamá de Amélie. Íbamos en los botes allá a Punta de Piedra, también a buscar. Estaba una bodeguita aquí y un picó aquí, un aparato de sonido, lo tenía la mamá de Martín. Llega un señor en una picó de por ahí, a vender refresco y eso. Con ese señor íbamos allá a Chacaracuara a buscar agua, eso es allá adentro, por ahí con el mangrillo. ¿Con quién se casó? ¿Con quién se casó? ¿Con quién me casé? Con Martín López. ¿Cuántos hijos tuvo con ti? Nueve, los tengo. ¿Puedes decir los números de los dos? Martín Felipe. Ana Margarita. María Margarita. Justo Felipe. Elena Ramona. José Felipe. Margarita. Víctor. Y Dori. Dori, que es Lola. ¿Cómo fue mantener todo esos hijos en esos tiempos donde también era muy difícil lo que era la luz, el agua, la comida también, todo eso? Sí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo llevábamos eso? ¿Cómo llevábamos eso? Bueno, como los llevamos que salieron de aquí, con lo que saben y lo que lo enseñaron en la escuela. Yo nunca fui a una escuela, pero no había, no había, no había aquello de yo darle mi hijo a nadie, que pasara por lo que yo pasé haciendo un mandado. Tienen su papelito con que sabe se defender y así los llevamos. Él lo que hacía era que estaba calando con su papá. Lo que conseguía no era para ellos. No compramos nunca terreno, nunca tuvimos riqueza, sino lo que conseguía no era para esos hijos, para que fueran a la escuela. ¿En el producto profesional? Sí. ¿En cuanto usted se acuerda de la primera escuela aquí en Goyecancito? Bueno, la que yo conocí fue ahí en Andesher, en el dispensario. ¿No recuerda quiénes eran los maestros? Sí. Sí, pero sin llegar aquí sí hubo una escuela, que eran después de estar estudiando aquí en la casa. ¿Y era la maestra Irla? Ajá, esa señora sí la conocí yo, pero cuando la maestra Irla estuvo dando clase aquí, entonces ahí estaba muchachita allá en Boca de Río. ¿Y recuerda cuando llegó la Virgen Milagrosa? Sí. ¿Cuándo se van a fumar las piernas? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo fue eso? Sí, con perroita. Muy bonito, y aquí estaba una medallita que se había hallado ese señor en esa misma semana, que estaba navegando para Tramidad, por ahí, en las lanchas. Pero la medallita yo no sé qué fin tuvo, si la tienen guardadas las muchachas o se perdió. Las halló él en fin plomo. Esa era la medallita que se perdió, porque yo empecé a tener mis hijos, y entonces todas esas muchachas me llegaban aquí. Esa era Carmen, esa era Miguelina, esa era la difunta Teresa, esa era la difunta Tosmelina, Gloria. Más a la mitad quedó en Cumaná, allá donde las mandó Dios. Tenía bastante aquellos, y yo me ponía a lavar, que fue lo que me gustaba, así como Carmen. Siempre tengo la voluntad de hacerlo, pero yo la mala suerte que no. Entonces ellas llegaban toditas aquí, esas eran mis muchachas, y chicas Ramonas, esas eran más mis compañeras. Sí, y una historia que tenga así, una anécdota que le haya pasado con esa gente. No. La de Carmen, ¿cuándo está como el cacho? Ah, la de Carmen. El Carmen fue que ella estaba, estábamos ahí entre la casa de la Comaypetra, esa casita que se cayó ahí, y antes tiene comiquita la casa, era la casa del compañero de la Comaypetra. Entonces ella llega de la leña, está Teodomiro, está Betico, Betico el que se perdió en el Ciudad de Por la Mata. Y entonces estaban, estaban echándose un palito de anillo, y entonces las hijas de Dios empiezan a beber con ellos ahí. Cuando se fue a sentar en el bloque, cuando nosotros nos montábamos para poder cocinar, que el fogón era más alto, entonces se fue a sentar, y lo que hizo que se manjó, ¡ay, Carmen, esta ponada! Pues rabo. Se puyó con una, ¡qué valen! Mira, antes ahí, lo estábamos refiriendo, allá que cuando se murió la Comayetra Dolores. Carmen, las cosas, pero que eso que era, que iban a, no, toda esa trópica, que íbamos a ir con muchachos, con eso, no sé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.